Buenas tardes, señor Chairman. Para mí es un placer y un honor estar esta tarde aquí. Quiero agradecer infinitamente al doctor Fabián Juliado, presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, a él me ha invitado. Fabián ha llevado a esta asociación un nivel tan alto a nivel nacional e internacional, que solo me resta como miembro de la Asociación y Gastroenterología Latinoamericana decirle que mil gracias, Fabián. Está muy alta la tranca para el próximo periodo. Mil gracias. Aquí también quiero decirles que estoy fascinado. José Luis Vuelva, un magnífico anfitrión, uno de los mejores del mundo. José, mil gracias, mi sangre, muy amable, muy querido. Y estoy fascinado con esta controversia. Le quiero contar que yo pensaba que esto iba a suceder, pero no fue posible que esto sucediera. No hay controversia, no hay controversia. Sin embargo, al final de esto estaremos así. Tengo la seguridad. Estaremos así. La comunidad científica a nivel mundial está dividida. Unos dicen que los IBP hacen daños y otros dicen que no hacen daños. Hay algunas realidades que aquí voy a destacar y voy a verificar con base en lo publicado, que los efectos temidos no existen en esta patología. Recientemente esta guía se ha producido en Estados Unidos y específicamente lo que quiere decir es que los IBPs, al igual que el acetaminofén, deben usarse cuando están indicados. Y están indicados por periodos cortos para erradicar a chipilori, úlceras pépticas, úlceras pépticas sangrantes, profilaxia de úlceras de estrés, endispensia funcional que el público y los médicos lamentablemente llaman gastritis, esofagitis eosinofílica sin respuesta, pero están indicados y no se desprescriben en estas patologías. Esofagitis CID, es un poco de Barrett, úlcera péptica idiopática, profilaxis por aides en quien está indicado, profilaxis cuando se toman antiplaquetarios, esofagitis eosinofílica con respuesta correcta, fibrosis pulmonar y síndrome de Sollinger-Ellison. Hay unas realidades con los IBPs y deben destacarse aquí. Si alguien tiene una gastritis antral por H. pylori y consume IBPs, se produce gastritis atrófica, pangastritis, y en el futuro esto puede dar cáncer, pero por H. pylori. Es por eso que a nivel mundial, toda la gente que va a tomar IBPs a largo plazo debe ser tratado y curado de helicobacter pylori. Otra cosa absolutamente clara a nivel mundial, es que los IBPs producen pólipos fúndicos, pero no tienen riesgo de malinización, bien sea después de 6 meses, después de 12 meses, está claro. Esa es una alteración que se produce con alguna frecuencia y no hay problema. En la cirrosis están prohibidos, contraindicados, absolutamente prohibidos en pacientes con enfermedad hepática avanzada. Child C no puede usarse, Child B no puede usarse, porque aumenta la encefalopatía y la peritovitis primaria. Este otro estudio ha mostrado recientemente un metanálisis que sigue siendo cierto, que un paciente con cirrosis avanzada, IBP, le puede dar peritovitis primaria espontánea. Y asimismo le puede dar encefalopatía, pero algo muy ominoso es que le puede producir cáncer del hígado. Está prohibido en el cirrótico usar IBPs. Todos los IBPs a nivel mundial, y es consistente este concepto, es que producen disbiosis, es obvio. Una vez que se inhibe la producción de ácido, que es el principal mecanismo de defensa del aparato gastrointestinal, hay disbiosis. Nadie sabe qué pasa con disbiosis a largo plazo. Pero esto ha sido corroborado en todos los estudios, es consistente, y recientemente se ha encontrado que si un individuo consume IBP versus no IBP, puede producirle SIBO. Pero específicamente es un SIBO productor de metano, es decir, es un IMO. Hay arqueas productoras de metano, y se ha encontrado que 89% de los SIBO son por metano, o arqueas productoras de metano, y afortunadamente si hay síntomas, la rifaximina puede ser la solución. Se ve que la prevalencia de SIBO en consumidores versus no consumidores de IBP, aunque es muy cerquita, es estadísticamente significativa. Ahora, los efectos colaterales temidos. En esto no hubo controversia. Alvis no dijo nada distinto a que no hacen daño. Gracias, Alvis. Me ahorras una cantidad de cosas que iba a decir yo, pero voy a decirlo con más calma, más despacio. Todos los órganos de la economía, todos, han sido implicados, falsamente considerados un efecto adverso para los IBPs. Todos los órganos de la economía. Yo quería mostrar realmente lo que hizo la evidencia científica en el 2023. Este estudio, interesantísimo, que fue basado en una población grandísima, IBP dos o más años, no produjo cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer de hígado, cáncer de páncreas. No lo produjo. Pero específicamente este año, a raíz del temor mundial de pacientes y médicos, de la comunidad en general, de que buscan cáncer de estómago, los IBPs, he traído este excelente metanálisis publicado recientemente, en que ustedes pueden ver que el riesgo es 1.07, pero pasa por el 1. No es significativo. O sea, que no produce cáncer. Con respecto a la demencia, este metanálisis de hace unos años, dos años, demostró que no hay relación entre IBPs y demencia. La demencia es otra historia. Y más recientemente, un metanálisis muy interesante que compara diversos tipos de demencia, no encontró usando IBP versus no IBP en demencia, demencia de Alzheimer, y cuando se compara con anti-H2, tampoco hay ninguna relación con la demencia. Puedo decir aquí ahorita, me están grabando la cámara, no hay riesgo de los IBPs, la población general, por favor, no los deje de tomar, a menos que el doctor esté bien informado y diga cuándo debe de prescribirse. Con respecto al clostridioides difíciles, este es un estudio prospectivo en la UCI, no hubo relación entre IBPs y clostridioides difíciles. Y recientemente se ha enfatizado que esto puede ser cierto. Y es que el IBP, por un mecanismo idiosincrático, dicho de otra manera, estar de malas en la vida, consumir acetaminofén y darle falla renal crónica, no significa que hay que prohibir el acetaminofén. Es lo mismo. IBP y el riñón pueden producir nefrite intersticial aguda, llevar a falla renal crónica, y no se sabe esto cómo podría suceder. La plausibilidad puede ser esta. La hipomagnesemia que se le ha imputado al IBP, puede impedir, porque el magnesio inhibe la calcificación de las arterias. Cuando hay magnesio puede haber un daño vascular, pero sin embargo, no obstante esto, un estudio hecho hace muchos años calculó matemáticamente lo que podría suceder. La probabilidad de deflite intersticial es 1 en 12.500 pacientes al año. Pero recientemente se ha reevaluado lo publicado. Y lo que se ha publicado tiene muchos sesgos, de tal suerte que uno puede estar seguro, incluso que hay deflite intersticial. Pero cuando se ha comparado los que los usan versus no los usan, en escenarios específicos de daño renal crónico, se ha encontrado esto. Que se rechace el riñón porque se usa IBP, no es cierto. Que se pierde el riñón por otra parte, no es cierto. Entonces esto trae, por supuesto, llama a una reflexión de los científicos en el concepto de la asociación versus causalidad. Como aquí hay unos amigos míos que son abogados, quiero contarles que la asociación es así. Aquí hay un muerto, y aquí hay un tiro con una pistola, 9 milímetros, aquí hay un ciudadano con una pistola, 9 milímetros, están asociados, pero él no ha disparado. El muerto lo hizo otro, eso pasa aquí. La asociación no es causalidad. Barthol Hill hace más de 50 años, siendo presidente de la Asociación Mundial de Epidemiología, propuso al mundo estos criterios de causalidad. Que hay una analogía, cosas similares, da un efecto similar. Un gradiente biológico a mayor consumo, mayor problema. Más cigarrillo, más cáncer. Coherencia, que el nuevo hallazgo no contribuye a cosas verificadas y demostradas. Especificidad, y aquí está el problema de los médicos. Para atribuirle un efecto adverso a una noxa, es necesario imprescindiblemente descartar que otras noxas dan el mismo problema. Quiero que no olviden ese concepto. La especificidad hace referencia a que otras noxas estén presentes de manera escondidas y den este efecto adverso. La temporalidad, por supuesto, la causa precede el efecto. La fuerza de la asociación, y aquí hay que destacar que el OR, en estudios analíticos de casos y controles, y el RR, en estudios de cohorte, requiere una magnitud importante para estar más o menos seguros de que había variables escondidas no controladas. La consistencia, todo el mundo encuentra lo mismo. El agua moja en Barranquilla y moja en Montería. No es que haya el agua seca, no, aquí moja en todas partes. Es el mismo hallazgo. La plausibilidad biológica, que se puede explicar la asociación. Y por último, el experimento clínico, que es el Santo Grial. Y si este no lo demuestra, habrá metanálisis de la controversia de estos importantes estudios. Brevemente, el doctor Baezzi y otro doctor muy importante han hecho esta recopilación de datos, y quiero decir, fuerza de la asociación. Ustedes pueden ver ahí que para estos efectos adversos, muy temidos, es menor de dos, menor de dos, menor de dos. La consistencia, contradictoria. El agua moja en Montería, pero el agua no moja en Barranquilla. No es posible, entonces, que sea importante la cosa. El origen de las alarmas a nivel mundial, entre el público fundamentalmente, y los medios que no estudian, es este. No saben que son estudios observacionales, son retrospectivos, son bases de datos que se analizan con base en... pacientes que han estado pidiendo indemnizaciones, o bases de datos con propósito administrativo, no haya la actualización de los pacientes. No se sabe quién lo tuvo y quién no lo tuvo. El análisis multivariado que se hace es incapaz de evitar sesgos por variables no controladas. Y esto quiero que no lo olviden nunca. Los trabajos mal hechos, analíticos, observacionales, dan pseudoepidemias, como esta que está aquí. Cuando el OR de casos y controles es menor de tres, lo más probable es que hay variables escondidas no controladas. Y con estudios de cohorte, con RR menor de tres, lo más probable es que no se han controlado variables de confusión en esos estudios. Por eso el doctor Maesí recientemente ha hecho un estudio muy profundo sobre esto. He dicho que esta es la zona gris. El médico tiene que entender esto perfectamente para que no se les influenciar por los memes, Google, Petro, todo el mundo. No puede dejarse caer el entendimiento. Y recientemente un estudio muy importante, el único en el mundo prospectivo hasta hoy día, 20, 23, es este. Aquí doctores de Colombia que han participado, y brevemente, dos años de seguimiento, más de 17 mil pacientes, y un estudio prospectivo ha mostrado así. Infarto de miocardio, pantoprazole y placebo, da igual. Enfermedad cerebrovascular, da igual. Muerte por S.B., infarto de miocardio, da igual. La guía que el doctor Jani ha mencionado, a todos se la voy a recomendar. El doctor Maesí, el doctor Katz, perdón, ha hecho una importante recopilación de la información que aquí se ha discutido y quiero contarles. Es exactamente igual, yo no me copié de él, sino en el 90% el doctor Katz, dice exactamente lo mismo. Se la recomiendo a todos. Aquí hay una compilación de todo lo que yo aquí he dicho en el momento. Para decir que la gente corre brujo gastroesofágico y otras indicaciones, tener en cuenta que son estudios observacionales, analíticos, mal hechos hasta ahora en el mundo. Los mensajes para su casa son los siguientes. Los I.B.P. tienen indicaciones concretas. La perquisición incorrecta, desafortunadamente, son la mayoría. No está indicado usarlo en pacientes polimedicados que usen el internista, jamás. No está indicado en pacientes hospitalizados, en sala general, etc. Solamente las indicaciones aquí mostradas, que el doctor Jani también mostró. Están contraindicados en cirrosis avanzada. En el fitis intersticial, el NNT 12.500. Los efectos adversos tebidos, los que pueden matar, no hay evidencia y es asociaciones. Una asociación menor a 3 no es causalidad en estudios analíticos observacionales. Los médicos, lamentablemente, son influidos por la prensa y los pacientes frecuentemente le creen a los memes y al Google. Quiero decirles que los estudios observacionales, desde el punto de vista estadístico y matemático, es lo siguiente. No sé si usted puede decirme qué hay ahí, pero yo lo voy a ayudar. Ahí hay un batracio, ahí hay un sapo. Y uno gira el sapo, gira el sapo y es un caballo. Conclusión, es un estudio observacional. Quizás uno lo hace de manera profunda, matemáticamente analizado, lo más probable es que no haya efectos adversos. Querido amigo, muchas gracias. Muy amable por atención. Gracias.